hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es raquel para los que no me conocen en esta oportunidad quiero mostrarles el haul de velcor de la campaña número 15 lo que es saison level y es y bueno vamos a empezar bueno chicas cuando llega a tu caja siempre llega a estos folletos este son el programa de bonificación por la campaña número 16 que es por pasar pedidos en el primer nivel pasas 220 te dan este perfume que es el magnadésica y cuando pasas en el segundo nivel que es de 350 puntajes nos dan este set de fuentes es necesario por pasar pedido en la campaña 7 nos dan una condición para llevar una para llevarnos la fragancia y él o el cd fuentes nos es necesario comprar un labial de éxica o también si podrían ustedes pasar también por pasar 399 puntajes nos dan los dos premios que es el perfume magnadés y los de fuentes también por una condición un labial bueno chicas vamos a abrir la caja y vamos a mostrarles los productos que me pidieron bueno chicas vamos a empezar con este este es una colonia una fragancia de éxica es esparadizo este es bien este contiene 200 ml estos son de éxica en esta oportunidad me pidieron en el catálogo que salió en ofertas para pedir dos perfumes y va a llegar otro más que es el paradiso o así de 200 ml y también me pidieron ese día está el paradiso tropic atracción de éxica también me llegaron tres por comprar dos y va a venir gratis el tercer perfume que son tres unidades en total también me pidieron lo que es el desodorante de seis o ese es el tracks de 150 ml son de seis o también me pidieron otro pero otro desodorante que también es el tracks más que un marco de 150 ml este es el un talco de sueños de amor que contiene 5 500 gramos es es con tierna fragancia de flores de lavanda y capullos de jacino este es un talco para bebé para cuerpos y también luego chicas me hicieron pedido el mini cheese que es la colonia con chispeantes estrellas de 120 ml también de éxica que tiene la mini cheese en esta oportunidad también me hice pedido en desmaquilladores porque estaban en oferta y me pedí me pedí cinco desmaquilladores son estos de acá este es un desmaquillador loción desmaquillante hidratante para ojos y rostros de todo tipo de cutis este contiene 125 ml este contiene 125 ml este son los desmaquilladores de level me pedí los cinco porque estaban en promoción y bueno con gusto lo compré también me pedí los de este esmaltes de éxica es en el tono celeste minimal de éxica está bien bonito chicas me gusta su tono celestito algo así y también me pidieron este de acá este es un labial de éxica de éxica pro que es en el tono marrón habana está también me pidieron este labial de zayson que es en el tono extra apple ap es esto de zayson también luego chicas también en esta oportunidad me hice pedido los lentes que estaban en oferta en la campaña número 14 y bueno me gustó estos lentes y lo pedí y viene en este estuchito que es en el color negro y está listo chicas para que así poder llevarle en la cartera o algo así para que no se maltrate tus lentes y está de éxica la cabeza es de éxica está bien bonito chicas viene así con su protector con esta de borbocitas y pues también viene con su bolsito forrado y está listo y está listo para mostrarles y tales es muy bonito me gustó cuando lo vi en el catálogo de los expertos está bien bonito bueno chicas no sé si si me quedas también bonito me gustaron este viene con su detalle acá blanquito el tono ese es en el doraditos también está bien bonito me gustaron está bien bonito me gustaron a ver que también que más me llevaron nada más me llegaron estos catálogos y estos de acá también este es un folleto de navidad y este es el ganamás son los catálogos de ganamás estas son las ofertas que nos dan a nosotras para las consultoras y así y otros también y así mucho más acá está el set que nos van a dar para hacer punta y este es el y otros los mejores productos de un superprecio superpap superpap para llevar el fiori el champú y el desodorante tracks ese es valorizado en 96.70 este es el superpap valorizado en 96.70 también son los catálogos que me llegaron en la caja son así este es de éstica de level y de size son los tres catálogos que me vinieron de la campaña número 17 y bueno chicas creo que eso es todo mis pedidos que realicé no son muchos productos pero yo les quise enseñar los pedidos que me llegaron y bueno chicas bueno chicas ese es todo mi video y si les gustó este video dale un like y suscríbete en mi canal chao chau 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 chau